Con la poesía de Nubia Giné, Gustavo Velásquez y los reyes del norte Para el mundo entero, con sentimiento El hijo, te lo tuvimos, lleva tu nombre en las calles que recorrimos Tienen recuerdos nuestros, guardan los sentimientos La banca en el parque espera volvernos a ver El hijo, te lo tuvimos, lleva tu nombre en las calles que recorrimos Tienen recuerdos nuestros, guardan los sentimientos La banca en el parque espera volvernos a ver Los besos, que nos dimos Tienen sabor a ti, tienen sabor a mi Desde hace mucho tiempo tan solo tus labios me han besado Y mi corazón solo te ama a ti ¡Venga! Para que baile ¡Bien bonito! Esto es con sangre manavita Sonato bonito, sí señor Cheo y su orquesta Los reyes del norte El hijo, te lo tuvimos, lleva tu nombre en las calles que recorrimos Tienen recuerdos nuestros, guardan los sentimientos La banca en el parque espera volvernos a ver Los besos, que nos dimos, los besos que nos dimos Tienen sabor a ti, tienen sabor a mi Desde hace mucho tiempo tan solo tus labios me han besado Y mi corazón solo te ama a ti Y mi corazón solo te ama a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!